10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Yo sé que estás pa' mí, yo estoy puesto pa' ti Yo sé que estás pa' mí, yo estoy puesto pa' ti Oh, esto es una máquina Pus musical Coge los suaves, mami Coge los suaves, coge los suaves, mami Coge los suaves, coge los suaves, mami Coge los suaves, coge los suaves, te 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 Como daño cuatro copas, pa' sercito rico rico, pa' sercito rico rico. Cojero, chiquita, que lo vayas, me hagan a la bojita, yo sé que está pa' mí, 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 yo sé que está pa' mí. La máquina. La máquina. Oye, Barba Records, me hagan que le explote, esto es una máquina musical.